Hagan fila, hagan fila Miren como le queda la anamita Bien chiquitito le queda Bien chiquito como que fuera pulga prendida No era nada vos con la hueva Pura pulguita prendida La besi con la hueva, pura pulga Yo me acuerdo, las despedidas son lo más doloroso Adiós, adiós No te vayas de mi vida Tengo tres días, creo que tiene que ver eso Yo te extrañaré No, porque eso es para mujeres Para personas que están en un país Yo te extrañaré, lo puedes decir a cualquiera Yo le doy el tono, la tonada Y después le vamos a cantar Me preguntaron Tal vez la mataste un solo Ahora sí, ahora sí se pueden cantar ¿Cuál es la canción que me dijeron que no en el en vivo? ¿Cuál? La que dice Me preguntaron Que si aún te extraño Y yo le contesté que sí Le dije que tu adiós me hizo tanto daño Que no me acostumbro a vivir sin ti Y me aconsejan que vaya a buscarte Y que dice Y pedirte perdón Que no te vayas Y le dije que para eso ya estuvo ocultar No, todavía no es tarde No, no, no Y le dije que no se vaya Solo y labrando la tierra Cuentan que lo vean llorando Allá junto a su parcela Dicen que no se vean llorando Tienes media hora Una hora para que Espérense Suficiente para pensarlo Cuando esté 100% segura Toma la decisión Pero no está segura No te comprometa O sea, no te dice que llevaron con compadre Si, no te dice que no se vean llorando Vos tenere la edad Que vos podes decir Si, ahora y mañana No Si, 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 no Si 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 Todavía lo puede pensar, niña Dígale suerte Suerte Que me vaya muy bien Si, pero dependiendo a quien se lo diga Vaya allá arriba Como te dije ayer Por más que te pongas a llorar por allá Ya no te reganas Ya el arrepentimiento Solo echele ganas Ganas, échale yo le dije todo lo que siente uno ay la time oye te despediste yo te despediste sugar tu abrazo papi despedite pero dale un abrazo yo pienso que sugar tuvo un montón de tiempo para tener una bonita mitad yo le he abrazado un montón de veces pero la digo que consejo le da usted a la estelita miren va a hablar la estela que le de usted le aconseja que si le de que se la juera quita y yo le dije yo me hice loco que hay personas que piensan que solo el sábado unido existe para un futuro no es que tiene que pensar también no crea que no lo va a ir a jugar si andate le dije este viejo pluraleo que piensa usted andatele cuando le dicen así dejele que las oportunidades solo llegan una vez la vida es el consejo que le dan a la gente solo eso eso llega cama y si yo decido ser empresaria usted que me diría si yo algún día pero fuera muy diferente si algún día le digo cama este quiero seguir estudiando y quiero ser empresaria que me diría usted preguntarle a la a esta niña y él me dijo lo mismo preguntarle que le dije que te dije Alejandra quería seguir estudiando si decir lo que te dije todo si decilo no solo me dijo para allá yo no te voy a o sea yo no te voy a negar la oportunidad yo no te voy a decir nada porque o sea es algo para tu bien para tu futuro para estudiar para estudiar pero eso sí o sea acordate que tenés que dedicarle todo el tiempo al estudio el trabajo ya no va a ser el mismo y entonces te va a afectar pero o sea el estudio es más y no le dijo las tres cosas que me dijo mía que el día usted no porque ella no está ahí zampada en cambio voy a estar zampado ahí vos no tenés opción que el sapo el sapo ya estaba tirando la toalla y me dijo mire que me aconseja usted le dije yo todo va y al final le dije yo mira tenés tres opciones renunciar al estudio renunciar al canal definitivamente sí renunciar al estudio es una renunciar al canal y dejarse al estudio el otro y la otra es socala papayito es que va que tienten eso trabajar y estudiar pero si sabes de que te toca desvelarte te toca dedicarle tiempo te toca que cualquier tiempo que nosotros tengamos vos vas a agarrar tu cuaderno pero si en un caso no estuviera en el canal o sea que solamente estuviera estudiando ¿qué pasó? de que si usted le diría qué cosa le diría así dale con todo yo lo que le podría decir a cualquier bicho saquen bachillerato por lo menos por lo menos ya estoy universitario yo te puedo decir como siempre he dicho que aquí el sabor no sirve no nada busca bachillerato y rebuscate por algo diferente ya te he dicho la cantidad de este año hubiera ido a la escuela si chugar si hubiera ido a la escuela este año papi le hubiera estado con todo por lo menos así se tienen que ir dicen se tienen que ir de la no chugar ¿qué es lo que le ibas a decir? calla cállense después dicen díganme 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 de los vayan déle déle sonrilla sonrilla veaí mía muerta Díganme llora vea la cara más bonita que ve aquí tiene una cara en joliquón Les quiero agradecer a todos por la gran amistad que me demostraron desde el primer día Una amistad que nunca me olvidó Y también a usted, Camarón, gracias por todo Y a todos, muchas gracias por su amistad Nos agradezco mucho Un abrazo agrupado Un abrazo agrupado No nos dejemos ir muchachitos Buena opción ¿Cómo que sale? ¿Cómo se vaya aquí? Me duele ¿No se bajan? Están los otros mulsos Vaya! La tarde para salir está a ver si puede No vas a pasar Intenta salir Intenta salir Es que ella quiere hablar y nosotros... ¿La abrazamos? No te vayas Estela, no te vayas Tenemos una hora aquí, te derrumbó LULU 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 Le suda el teléfono Ojalá Que te vaya bonito Y esta vez paciente Quiero participar a trasladarla a ella ¿Por qué? Yo la voy a trasladar en la carretera Llevarla para allá Le están llamando Ay Estelita, nos va a hacer tanta falta Si algún día llega Estelita y ve este video la queremos mucho Si Si Cuando llegue ya le vamos a dar su pachada a la deisa Hola